Bienvenidos a Aprende con L, confección de pantalón quinta parte. En este vídeo haremos las trabillas para el cinturón y unir a la cinturilla. Cortamos una tira de 3 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo cada una, pero mejor hacer unido todo en un solo trozo y después cortamos. Se ahorra tiempo e hilo. Para ello vamos a utilizar una recubridora. Si no tienes una máquina así, se hace de la siguiente manera. Se cortarían de 4 centímetros de ancho y se coserían uniendo costuras del revés. Se daría la vuelta y listo, ya están terminadas. Como podéis ver en la grabación, se unen doblando por la mitad y la mitad. Y se ponen hacia abajo. Podemos utilizar alfileres para unirlas para que sea más fácil. Unir las trabillas en los 5 puntos del pantalón. Podemos copiarlos de alguno o simplemente ponerlos como queramos. Yo en este caso he dejado esas medidas en la parte de adelante junto al bolsillo. Damos una pequeña puntada hacia delante y hacia atrás, hacia delante y hacia atrás varias veces para que quede bien sujeto. Las otras 3 trabillas van situadas a los dos laterales y justamente en el centro del trasero. Cogemos la cinturilla y la doblamos por la mitad. Podemos plancharla para marcar como un truco para ayudarnos. Marcamos con un piquete donde irá el cacho del ojal. Cosemos por el filo a un medio centímetro para que no quede una costura muy gruesa a la vez. Repetimos también en el otro lado de la misma manera. Giramos el trabajo y colocamos en el pantalón por dentro. Cosemos a un centímetro de costura. Por el lado que es más largo en el que no nos hemos metido el centímetro de costura. Podemos ajustarlo con alfileres y comprobar que todo queda en su sitio. Vamos a girar las esquinas bien giradas y vamos a coser el otro lado, manteniendo el centímetro de costura en la costura que vamos a realizar. Cogemos con alfileres y comprobamos que todo está en su sitio y además es más fácil de coser sin que se desvíe. Cuidado de no estirar al coser, pues podemos causar que se retuerza. Nos aseguramos de que todo ha quedado perfectamente cosido. Os aconsejo ir despacio, con mucha precaución y siempre sujetando la tela. Como podéis apreciar, ha quedado todo perfectamente unido al mismo borde. Una vez llegado a este punto, ya solo nos queda armar todas las presillas. Para acabar con la cinturilla vamos a bordear todo el filo con una costura muy pegando al filito para reforzarla. Para terminar, le pasamos un pispunte a las trabillas. Pasamos al falso. Cosemos el falso haciendo un dobladillo de un centímetro y volvemos a doblar un centímetro. Y después hacemos una costura simple. Ya solo queda hacer el hojar y hemos terminado el pantalón. La corte del teatro es este punto de volumen. La corte del teatro es lo mejor. La corte del teatro es lo mejor. 11. Calla. ¡Gracias!